No sé si a ti te pasa igual A veces siempre, una y otra vez Dime ese dolor Si hay un doctor que me dé medicina Pa' que me vaya un poquito el dolor Porque tu llave es bueno y por fin A veces siempre, una y otra vez Toda una hora y una predisciente No hay ninguna cosa que te doy El que tú me conoces, no me lo enseguen No hay una y otra vez Cuántas veces yo intenté A terminarte, no sé cuántas veces te busqué Encontré a los hijos para sanarme Por mi lo que sé, que de ti me gocé Si no me lo sé Lo que quieres dar, no me lo decís Y tú sabes, chicas, un poquito más ¿Para qué quieres enseñarte un par de truquitos? Que cuando me intentan, no son delitos No sé si me ves, una y otra vez Dime ese dolor Si hay un doctor que me dé medicina Pa' que me vaya un poquito el dolor Pa' que nos llame suelo y morir A veces siempre, una y otra vez No sé si me ves, una y otra vez Solo, no sé si meeles Gracias.